Hola, soy Marcos Madrigal, pianista. Estoy muy feliz de estar por primera vez en este concurso, el Tenor Viñas. He trabajado en varios concursos, sobre todo desde hace muchos años en el Octavio Zino, en Roma. Y es siempre una experiencia llena de adrenalina. Se aprende mucho de los cantantes, pero también tener que tener tanto repertorio y poder, o sea, ayudarlos y apoyarlos en este proceso, es siempre algo muy excitante y que te llena siempre, digamos, de una energía increíble. Como formación, o sea, he trabajado muchísimo como músico de cámara, también como solista, pero digamos que gracias a los concursos me ha acercado al mundo de la lírica y es una de las cosas que me encanta hacer en cada temporada. Eso es yo. Gracias. 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 Gracias.